Tanta indiferencia me está consumiendo Siento que lo nuestro ya se está muriendo Porque reta seas tu cariño para mí No sirve la vida si el amor no es puro Y tan solo uno batizando el fuego Que se va pagando por culpa del desamor Dime francamente si ya no me quieres O el amor que sientes es tan posesivo Que no nos deja vivir Dime francamente si ya no me quieres O el amor que sientes es tan posesivo Que no nos deja vivir Música Siento un desengaño cuando discutimos Por pequeñas cosas que van ahora dando Nuestro amor en teble ya no hay felicidad Busco en ti aquella muchachita tierna Que me sosegaba con dulces caricias Hoy mucho has cambiado Hoy mucho has cambiado Hoy mucho has cambiado Recepciona tu actitud Dime francamente si ya no me quieres O el amor que sientes es tan posesivo Es tan posesivo que no nos deja vivir Dime francamente si ya no me quieres O el amor que sientes es tan posesivo Que no nos deja vivir Música Música Dime francamente si ya no me quieres O el amor que sientes es tan posesivo Que no nos deja vivir Dime francamente si ya no me quieres O el amor que sientes es tan posesivo Que no nos deja vivir 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 Gracias por ver el video